Francisco Javier Abad es el capitán del equipo Asturpool que hoy ha sumado sus tres primeros puntos. Bueno, parece que esta temporada parece que empieza mejor que la anterior. Pues sí, esta temporada parece que empieza mejor que la anterior. Tuvimos una partida bastante igualada con los chicos de Andalucía que el año pasado nos ganaron ahí en Asturias. Y bueno, yo creo que el equipo jugó... podemos mejorar, pero bueno, estamos contentos. La clave yo creo que fue que en la tercera ronda, que el año pasado perdimos dos o tres enfrentamientos, esta vez no se nos escaparon y ganamos nosotros esa ronda y supimos mantener la ventaja hasta el final en equipo. Unos mejor, otros peor, pero bien, bien. Soy creo el único equipo que mantiene la alineación con respecto al año pasado y eso a lo mejor es un punto a vuestro favor, ¿no? Porque ya lleváis en la segunda temporada compitiendo juntos. Bueno, sí, sí, es importante porque ya nos conocemos todos y hay buen rollito entre el equipo. Pero a nivel de juego yo pienso que no influye mucho. Porque hay equipos que son en principio más fuertes que nosotros individualmente. Lo que pasa es que, bueno, esto es pocas partidas, equipos y vamos a dar mucha guerra este año. O sea, ¿cuál es vuestro objetivo este año? Bueno, no quedar por abajo. Si quedamos un poco por arriba, mejor. Disfrutar de la liga y que todo salga bien y que siga adelante todo. Muy bien, pues mucha suerte. Gracias. 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 Gracias.